Nos encontramos en la zona de Punta Loma, en Estancia San Guillermo. Estamos con su responsable, Alfredo Casado, que nos va a contar todo lo que aquí se ofrece. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, básicamente lo que van a hacer hoy, hoy tenemos grupos de estudiantes. Van a hacer mate con tortas fritas, demostración de esquila y almuerzo. ¿Esto cuándo nace, Alfredo? Ya tenemos 18 años en lo que es turismo rural, somos los primeros turismos de estancia de Chubut. Y bueno, se ha ido bien, gracias a Dios. Empezamos a trabajar en agosto y terminamos en marzo, más o menos. Claro, porque llegan los grupos de turistas, inclusive extranjeros, que se acercan para conocer un poquitito la historia nuestra y todas las costumbres. Tenemos épocas bien definidas. Esta es época de estudiantes, más o menos ahora se empieza a entremezclar con el turismo extranjero, que lo ubicamos en otros lados. Más adelante, turismo individual, turismo de verano en Madrid y los barcos, los cruceros. ¿Tenés una preciosa hostería también como para aquellos extranjeros, sobre todo, que tienen ganas de quedarse y presenciar el amanecer? Sí, esto es la parte del día de campo. Acá se hacen lo que te nombré y algunas otras actividades que se pactan de antemano, como un trekking, cabalgatas, bicicletas, que tienen que pactarse antemano. Y la otra parte es turismo de alojamiento, en la cual la gente viene, se aloja, hace también este tipo de actividades, esquí y demás, pero bueno, se aloja acá y hace caminatas normalmente, cabalgatas, bicicletas. Y la frutilla del postre o lo que cierra toda esta belleza es un asado de aquellos. Sí, hay mucha gente que viene a ver la naturaleza también. Pero sí, obviamente mucha gente viene a comer cordero, el cordero patagónico es famoso, es magro, completamente distinto al cordero del norte, otro tipo de pasturas. Realmente mucha gente que viene, a pesar de que el extranjero normalmente lo que viene es sacarle fotos. Te sacan un montón de fotos de cómo se hace, te preguntan cómo usamos el chimichurri, cómo lo hacemos, le cuesta un montón nombrarlo. Pero se llevan la receta también, pero comer como es muy poquitito. Claro, quieren llevarse todo como para hacerlo allá y seguramente tampoco les va a salir. Seguramente que no, porque esto, el secreto de hacerlo en el campo, con leña de campo, en fin, jarilla, como decimos nosotros, no hay mejor cordero que el hecho con jarilla. Pero bueno, es cosa nuestra. Bueno, pasemos los datos para que la gente que se acerque a esta preciosa región de la Patagonia pueda venir a visitarte y a conocer todo lo que vos ofreces. Mira, estamos a 15 kilómetros de Madrid, en el nombre de San Guillermo, como dijiste vos, ofrecemos los que le nombré. Estamos de agosto a marzo, prácticamente todos los días. Si se forman grupos, que también en marzo, abril, mayo, se forman grupos, también los atendemos cuando el grupo es importante, porque bueno, obviamente, poner en marcha todo es costoso, es grande. Pero bueno, ese es el servicio que ofrecemos. Y nos van a encontrar en la página san-guillermo.com y nos van a encontrar para que puedan ver fotos de la parte de alojamiento y la parte de la esquila y demás. Gracias por ver el video.